Yo la conocí aquella noche Ella era mía, yo de ella también Esto era un amor prohibido Pero nos quisimos envolver Y ahora que no estamos juntos Ella me empieza a joder Baby los tiempos cambiaron Te tocó perder Me llama Me dice que llegue Que está sola en su casa No sé qué pasa Y cuando me habla Me dice cosas que la mente me traspasa Es una amenaza Y ahora me llama Me dice que llegue Que está sola en su casa No sé qué pasa Una de las cosas que me dice Que la besé por el cuello hasta que todo se le erice Que el amor ya la ha dejado cicatrice Quiere enloquecer y conmigo repetirse Se quedó loquita con todo lo que le hice Como mami que tiene que repetirse Quiere amanecer y ya no quiere irse Quiere ir a mi cama y conmigo venirse Y cuando me llama Me dice que llegue Que está sola en su casa No sé qué pasa Y cuando me habla Me dice cosas que la mente me traspasa Es una amenaza Es una amenaza Y mami no sé lo que pasó No sé si tal vez Luego le gustó La noche de mí Ella se acordó Y por eso al fondo me llamó Y mami no sé Lo que pasó No sé si tal vez Luego le gustó La noche de mí Ella se acordó Y por eso al fondo me llamó Yo la conocí aquella noche Y era mía yo de ella también Esto era un amor prohibido Pero nos quisimos envolver Y ahora que no estamos juntos Ella me empieza a joder Baby los tiempos cambiaron Te tocó perder J J J Daniel Stanley Music Energy Records On the beat On the beat On the beat